Música El Bernador Rodríguez Chacín inauguró Feria Escolar Esta feria ofrecerá útiles escolares para niños desde el primero hasta el sexto grado de educación básica donde los padres y representantes tendrán la oportunidad de adquirir cuadernos, libretas y otros implementos con descuentos de hasta un 80% Así le informó el primer mandatario regional quien indicó que esto forma parte de las políticas económicas de su gobierno de brindar el acceso de bienes y productos a precios justos Aquí estamos comenzando la feria escolar en el estado huarico Estos son buenas noticias, es alegría para nuestro pueblo Esto es precisamente la manera que tiene este proceso revolucionario con hechos contundentes, hechos objetivos, observables A pesar de todas esas aves agoreras, esas aves de malos agueros que viven diciendo, que viven hablando Lo que no es sostenible para ellos en la economía es esto Porque ellos no entienden cómo de la oposición, esos partidos de la oposición, esos partidos que están en contra del régimen Esa minoría que está en contra del régimen revolucionario No entienden cómo podemos nosotros venderle a un precio asequible, a bajos costos, sin especulación a nuestro pueblo Esa es la guerra contra esa reacción de la economía Que tiene precisamente la especulación, el acaparamiento Aquí está el gobierno revolucionario, el gobierno presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro Y aquí el gobierno regional en el estado huarico Garantizando precisamente que los niños que se van a incorporar a las escuelas Cuando vengan a las escuelas van a venir con los útiles que se pueden adquirir a un precio barato Pero realmente los precios que me estoy encontrando son precios que tienen hasta el 80% menos que en la calle De igual forma, Rodríguez Chacín explicó que en esta feria se podrán adquirir monos, zapatos y franelas Hechas en la entidad llanera Además se cuenta con un servicio biométrico a fin de evitar el bachaqueo de los útiles escolares Por personas inescrupulosos que se aprovechan de las necesidades del pueblo Que no son solamente los útiles escolares Por ejemplo, les puedo decir, aquí tengo una cartuchera Una cartuchera, esta cartuchera está por lo menos un 80% menos de lo que se vende en la calle Mucho más barato que de la calle Aquí está nuestra compañera Jenny de Ministerio de Comercio Que me estaba explicando, mire, eso es pintadedo Eso está aproximadamente un 10% de lo que se está vendiendo eso en el comercio normal Pega, cuaderno, tijera, blogs, útiles escolares de distintas Dígame este papel crepe que me mostraba el alcalde Gustavo Méndez Que me acompaña, el alcalde Gustavo Méndez del municipio Juan Germán Rocio Se encuentra aquí presente Entonces este papel crepe aquí está vendido aproximadamente a un 75-80% Mucho más barato de lo que se vende, de lo que se puede encontrar en la calle Pero no solamente los útiles escolares, que ya de por sí es bien importante Las diferentes listas de útiles escolares se pueden hacer por completo aquí Para nuestros estudiantes de preescolar, de primaria, de bachillerato Hay también franela, hay mono, hay zapatos Porque aparte de los útiles escolares, hemos hecho contacto El Ministerio de Comercio, en conjunto con el Ministerio de Educación Por instrucción a nuestro presidente Nicolás Maduro Se ha hecho contacto con artesanos, con cooperativas, con consejos comunales Entonces esos consejos comunales, esas cooperativas, esos artesanos También están autorizados los que nosotros hemos autorizado Que cumplen con los requisitos de llevar los insumos necesarios para nuestro pueblo Están autorizados y aquí se están vendiendo también camisas hechas en Huarico Branelas de distintos colores, de color rojo, de color blanco, de color azul para bachillerato De color marrón también para el cuarto y quinto año De muy buena calidad, de excelente calidad y hechas aquí en Huarico Se están vendiendo para nuestro pueblo Y una cosa bien importante, para evitar la especulación Nosotros tenemos que evitar la especulación en todos los niveles Tanto la especulación que se encuentra en los altos niveles Como la que también surge No vayan a surgir después que los productos que estamos sacando nosotros Subsidiados para que lleguen a bajo costo a nuestras clases más necesitadas Después lo consigan en la calle vendiéndolos ambulantemente buhoneros Al doble o el triple precio de lo que lo estamos subvencionando nosotros Y se están unos pocos pícaros, unos pocos vivos se están ganando con eso Entonces para evitar eso precisamente y para aligerar las colas Tenemos registro biométrico Aquí en el estado de Huarico estamos inaugurando También hoy junto con esta feria escolar El registro biométrico Así vamos a evitar que vengan personas El registro biométrico, compañeros, huariqueñas, huariqueñas En lo que consiste es que quede uno registrado con su cédula Con su huella dactilar Entonces si yo vengo, Ramón Rodríguez viene y compro los útiles escolares Para mis niños que tengo dos en edad escolar Y le compro sus bultos, le compro sus borrales, le compro las tijeras Le compro las cartucheras, le compro los pintadeos Pintadeos no, porque esos son preescolares Se les compra los útiles que ellos necesitan Ya yo quedo registrado que yo compré esos artículos para los hijos míos No puedo volver yo después a querer comprar un cargamento de esos útiles Para irlo a revender Si no, queda uno registrado Y se lleva una cantidad que se necesita Porque es pasatismo a hacer las necesidades del pueblo